Alianza prepara su juego frente a Nacional por la fecha 14 de la Liga. Atrás quedó la derrota frente a Millonarios y hoy se piensa en Nacional. Tenemos que esforzarnos al máximo, tratar de concretar las opciones que se nos den para estar más tranquilos. El equipo está fuerte, creo que estos poquitos días que hemos tenido los hemos preparado bien, hemos trabajado en el partido, el profesor ya tiene la idea de juego y nosotros pues ya tratando de adoptarla y tenerla en nuestras mentes para salir el día miércoles y hacer un buen partido. Alianza tuvo casi una semana para preparar este juego que podría asegurar la clasificación anticipada al grupo de los cuadrangulares finales. Estamos creando la estrategia para contrarrestar esto y poder sacar un buen resultado acá en casa. Somos conscientes que tenemos que jugarnos otra final como lo hemos hecho acá en casa y por fuera de ella, que ganando el partido ya quedamos clasificados al octogonal. El equipo tendría algunas variantes con respecto al partido de visitante. Nos ha dado resultado hasta ahora lo que tenemos que seguir haciendo, una unión de grupo, todos corren por el compañero, donde todos esfuerzan al máximo, nadie niega una gota de sudor y en la medida que hagamos eso creo que vamos a seguir consiguiendo puntos importantes para nosotros, para conseguir los objetivos y bueno, esperando también que la gente nos acompañe, que llene el estadio. Alianza en la historia desde su llegada a la máxima categoría no le ha ganado a los de Medellín, por lo que espera que esta sea la vencida. Miércoles 5 de la tarde, duelo del primero y segundo de la Liga del Fútbol Colombiano. ¡Gracias!